Amanece en un gran país 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 y no va a utilizar su vehículo, por favor salga temprano para que usted no tenga problema a la hora de salir y tomar esas carreteras de toparse con esas largas colas y se va al puerto, dicen que se hacen unas colas de kilómetros, de kilómetros en el sector del peaje, así que mucha paciencia hermano, de paciencia buena música, buen ambiente ¿saben quién nos puede recomendar a ustedes de buena música? Mara René, que se ha convertido en experta de la música para hacer ejercicio, para correr tranquilo, Calvin Harris, pronto pronto te verás quiero aprovechar chicos quiero aprovechar para enviar un saludo a una hermanita, a la que queremos bastante, nuestra querida Anitza Cocina que aguantá quiso hacer las mimas de Vicente Fernández, fíjate no se sabe rajar pero está ya recuperándose, la queremos mucho le enviamos muchos besitos en los próximos días va a estar disfrutando que guerrera, con un bebecito en casa y todavía con dos exacto, sí, bueno pero me refiero a recién nacidito pero sí, con dos chiquitos en casa una operación pues no puede ser fácil que Anitza que te recupera ánimo, ánimo, ánimo todo salió 100 puntos y le recordamos también que este miércoles tenemos transmisión especial es cierto, estamos completamente en vivo desde Flores del Lago esto está en plena carretera hacia el Pacífico así que su última parada técnica antes de irse hacia ¿parada técnica? ¿una parada técnica? ¿qué dije? ¿dije algo bueno? no no continúe por favor la última parada técnica ¿no pares? ahí sí tiene que parar uno en este lugar, Flores del Lago ese último lugar que usted va a visitar antes de emprender el camino no sé, hacia el puerto o hacia otras latitudes de nuestro país véngase con nosotros porque ahí va a haber de todo en este lugar recarga gasolina puede comprarse que si dejó las chancletas en la casa ¿cómo va a comprar las chancletas? ¿algo del supermercado? algo del supermercado ¿vas a ir comprando comida para llevar o para comer ahí? exactamente una bebidita todo está en Flores del Lago ¿sabes hasta qué puedes encontrar ahí? ¿qué? porque usted salió de su casa y se va a algún lado y dice ay Dios mío, mijo mi amor olvidaste la guitarra hasta la guitarra no se preocupe tienda de instrumentos musicales también en este lugar esa guitarra se necesita a veces en la ciudad tenemos horario normal estamos de 5.45 a 10 en Flores del Lago este miércoles con concursos premios especiales artistas, noticias y demás un Viva la Mañana muy especial que no se quiere perder exactamente llegue por favor y vamos a estar este miércoles vamos a estar en short nos quieren ver en short estamos hoy estamos aquí en nuestros estudios en este lunes 30 de marzo celebrando un nuevo día y ¿saben qué? queriendo jugar queriendo divertir ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¡ahora el recreo! ¡recreo! y bueno uno de nuestros juegos uno de nuestros juegos favoritos es el ¿quién soy? a ver explíquenos un poquito el ¿quién soy? el ¿quién soy? hoy se juega se juega en pareja y consiste en que cada uno de los integrantes de la pareja pues pretenda que el otro integrante adivine quién es con tan solo mostrarle un nombre en una tarjeta que se va a colocar aquí en la frente por ejemplo y brindarle algunas características de este personaje el otro tiene que adivinar inmediatamente de quién se trata solo con esas características no decir obviamente el nombre de la tarjeta ¿verdad? vos vas con Margarita muy bien vamos entonces empiezan ustedes les vamos a ceder el asiento va pues entonces va ella se lo pone yo le digo después yo o solo uno exactamente ¿sí? sí va ¿cómo va a ser Ale? ¿uno a cada equipo? ¿ah? yo adivino lo de ella y después nos toca a nosotros ah lo que más pueda o sea yo sé yo sé el que tú te lo que divinas sí exactamente ella es la que no sabe quién es ¿listo? ¿listo? ¡vamos niña! ¡vamos! sí dale vuelta dale vuelta sos un gato perezoso ¡Garpiel! sí eso sí sáquenme 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 vos las haces sos un superhéroe millonario sos un hombre guapísimo ¡ah, gato! no, millonario que tiene muchos carros y que tira luz así y que vuela pero no es un superhéroe o hace de Chaplin también y hace de hace de hace de Chaplin de Sherlock y es guapo es guapísimo el más guapo del mundo los actores mundial eso Robert Downey Jr. ¡qué buena descripción! ¿quién es así? Iron Man Iron Man sí fuera de esa ciudad sí, sí, sí pero se cayó se cayó Robert ¿qué Robert? ¿qué Robert? ¿qué Robert? ¿listo? a ver si podemos superarlo ¿ya empezamos? ¿está al derecho? ¿listo ya? bueno, es una princesa una de las más queridas de Inglaterra es joven acaba de tener es un futbolista recientemente llevó a cabo algunas transformaciones que sorprendieron al mundo argentino no, no, no de los antiguos es antiguo es uno de los más reconocidos de los más antiguos es conocido por sus goles controversiales en los mundiales ¿argentino? ¿matistuta? ¡no! ¿al está fácil? dicen que estuvo involucrado con drogas ¿mano? ¿verdad? bueno, es una de las fans la más popular la voy a revolver porque eso ya lo escucharon mis compañeros ahora al revés ¿va? sí, ahora al revés bueno, vamos 2-1, ¿verdad? 2-2 ¿no? ¿a quién me adivinó Robert? ¡ay, la verguera! ¡vavos! 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 ¡amazing! es un ratón famoso ¿quick goes? sí, muy bien está muy fácil es Elizabeth y no es bonita Elizabeth la fea Elizabeth Taylor ¿cómo la hija de Elizabeth? él tuvo una novela aquí en Guatevisión famosa porque era la fea muy bien dice Elizabeth y no es bonita el artista más famoso que tenemos de Guatemala muy bien hijo de nos tenemos que poner así el nuevo líder religioso de la religión católica el papá Francisco muy bien no, no, no ¿cuántas tuvieron? cuatro chicos cuatro sí tenemos que superarizo cuatro cuatro cinco vamos dale dale pues dale pues dale pues ¿está bien? ya sí comediante mexicano acaba de fallecer fantástico varios personajes cacho espíritu bueno vámonos dale vuelta la caricatura animada más longeva en la televisión de Estados Unidos los Simpson pero el líder de la familia Homero muy bien es el número cuatro es Hancock es un comediante es un actor estadounidense moreno de color tiene independencia acabas acabas es el nombre pero no lo he pedido sigamos sigamos a la madre no creo que le dieron más tiempo a ellos ¿sabes? son los dos hicieron no soy yo no voy a decir que otro va ya es un cantante español David Bisbal no que canta muchas Alejandro Sanz es una de las actrices de Friends es un videojuego que se come de un muñequito amarillo que se come pastelitos es un dibujo animado que come espinacas es un actor no se como decírtelo eso pero tiene un parque en la Florida no es un parque no es un parque Orlando Bloom no se como decían Alan ya ¿cuántos tienes? tiene un parque Legolas tiene un parque cuatro nueve cuatro pero a nosotros ya no nos dieron chance o este era lo último hay una todavía que podíamos usar este es Orlando Bloom Legalmente Rubia uno y dos ah Wiss Witherspoon ¡bien! bueno ¿cuál ha ganado? nueve cuatro pero no nos dieron chance o sea que se acabaron las tarjetitas pero se lo vamos a ver muy bien muchísimas gracias ¿qué nos parece si para esta semana santa conocemos un poquito acerca de las propiedades del agua mineral porque algunos la prefieren al agua pues natura o sea sin gas por ejemplo vamos a ver Cristian nos cuenta a continuación entonces esta nota de salud que nos trae Cristian García hablando de los efectos del agua mineral porque algunas personas la prefieren ¿qué efectos tendrá? ¿cuáles serán sus propiedades? ¡Jále play! el agua mineral se obtiene de la naturaleza por lo que su contenido puro es la opción más sana para poder hidratarlos es importante recordar estas recomendaciones de los especialistas de la salud debemos beber entre 2 y 3 litros de agua al día además de incluir agua pura mineral en nuestra dieta el agua mineral natural tiene una composición importante de minerales y oligoelementos las personas que la consumen tienen una mejor hidratación el agua mineral es el resultado de un proceso natural que comienza cuando el agua de lluvia o de nieve se filtra de manera lenta en las rocas de alguna montaña durante el proceso subterráneo va adquiriendo los minerales que le aportan todas las importantes características una vez en el subsuelo se enriquece con sus minerales y quedará protegida de cualquier contaminación la temperatura el tiempo de permanencia y la profundidad hará que este proceso se complete el gran valor del agua mineral natural es que al ser envasada mantiene intactas estas propiedades saludables y de pureza por eso no se necesita ningún tratamiento de desinfección ni filtrado doméstico para poder consumirlo hablamos entre otros beneficios importantes que ayuda a fortalecer los huesos y los dientes previene enfermedades cardiovasculares y controla la flora intestinal además también que estabiliza los fluidos del cuerpo entre muchos otros beneficios este líquido ayuda además a depurar el organismo y favorecer la digestión no aporta ninguna caloría y es una aliada perfecta para llevar un estilo de vida agua mineral natural pura y sana desde su origen 100% natural sin cloro sin tratamientos químicos y cero calorías la natural verdaderamente la que se da así en la naturaleza porque obviamente hay fórmulas comerciales que son agua carbonatada digamos de manera química eso es otra cosa la diferencia por el precio verdad del agua que uno va a pagar así lo puede diferenciar cuál es el agua mineral natural la más barata la encuentra usted pues en las tiendas pero bueno igual ahí para todos gustos aunque hay un agua mineral con un poquito de juguito de manzana la han probado es refrescante es delicioso prueben esta semana santa con un poco de hielo es delicioso con limonada con naranja con whisky con lo que se ajá con whisky bien bien acompañado con buena comida ya todos estamos preparados que les parece nuestro desayuno hoy chicos queriendo pues estar en forma en línea antes de la semana santa aquí lo tenemos es un cisne unicornio con frutita con manzanita y claro siempre utilizando los productos de anabeli este dip que nos han hecho esta mañana para poder disfrutar de nuestra manzanita si contiene de la mayonesa de anabeli olivelli light pero vamos a dejar yo digo yo estoy asumiendo que el chef Jaime nos cuente que el chef Jaime nos cuente que es lo que tiene el chef yo así tratando de ver que es pero bueno esto lo podemos hacer si quieren con ricota o con queso crema cualquiera de los dos que es lo que nos cuente